Bienvenidos a un nuevo capítulo de SPN Deportivo Y miren, estamos igualitos en el cuadro Así es Les cuento que hoy estamos en un lugar más grande Porque tenemos unos invitados de Premier Neve ¿En serio? ¿Cuáles? Ellos Hoy nos acompañan Erika Russo y Elian Evans Bueno, a Erika la conocerán por haber perdido 3 veces en SPN Deportivo Deberías recalcar que yo sí te gané bien en Crash Bandicoot ¡Puede ser! ¡Una vez! Ya, pero es mi orgullo, así que Diego ya... Bueno, hoy es la revancha Es momento de presentar a Elian Evans Es un cantante de música urbana, de hits como... ¡Borro Casse! ¡Borro Casse! ¡Pri criminal! No, mentira, tiene otras canciones cháveres que pueden escuchar ahora En todas las plataformas digitales Si lo dice más rápido En todas las plataformas digitales Oigan, me acabo de dar cuenta que yo soy el único que tengo el nombre decente aquí Russo, líder, Elian No pueden llamarse Pedrito, Juanita, Carlitos Sí, es verdad Yo me quiero llamar Coco Suficiente es estupidez Hoy vamos a jugar FIFA y me voy a enfrentar con Erika Russo Así que más claro hay que ordenar esto Y bueno, ya estamos divididos por equipos Los rojos contra los negros Hemos dividido los grupos por nivel de belleza Obviamente nosotros somos los guapos y ellos son los... Claro No tan agraciados físicamente ¡Qué lindo venir a jugar con ustedes! ¡Por que nos volven siempre! Era ironía Obviamente ustedes son los modelos La Gigi Hadid y el San Malik Nosotros somos Mr. Bean y Bopatiño Este va a ser un juego de FIFA extremo Por cada gol que nos meta vamos a tener que comernos un ají picante Un fire Tenemos el ají Ya lo trajeron directamente desde Sinaloa Desde Sinaloa Además del ají de reto Vamos a tener tres comodines que cada jugador va a poder usar El primero es relevo Vamos a poder pasar el control a nuestro padrino por 25 segundos Porque yo sí he jugado FIFA, yeah El segundo comodín es Breeze Yo te freseo, baby Te freseo y te freseo, Erika Y te vas a querer en Pops Así como Laura Pausini Te quedas Pausini Y el último comodín es... La venda Venda A ver, a ver, pasa, pasa la venda, Cobain Por cierto, Cobain nos está colitando como siempre Mírenla, ahí está Y podemos arrepentir un comodín una vez La que más sabe Aprovecho también para agradecer a Coca-Cola por hacer esto posible Ya que gracias a ellos estamos estos cuatro maravillosos y guapos y chávares muchachos aquí jugando FIFA 18 ¡Salud! 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 Siento el sabor de la victoria, Lidorm Siento el sabor de la derrota, Erika Rosa ¡Ay! Está bien, siento el sabor de la amistad, entonces ¡Ay, ya por eso! Yo también quiero sentir el sabor de la amistad Tú no No, tú ya no Tú con el león, tú con el león por allá atrás ¡Salud! Eso está muy hablado ¡A jugar! ¡Oh, sí! Y ya estamos listos para jugar con Erika Russo Cuando te meto un gol voy a hacer así Como el Cristiano Ronaldo Ya quisiera ¿Por qué me humillas? Después de todas las humillaciones que me has hecho pasar tú ¿Qué humillación? Digo que estás en el grupo de los guapos Yo ya quisiera que a mí me humillen de esa manera Ya, entonces primero escoge el país que desea No somos selecciones por lo que diga el mundial, por favor Yo quiero el equipo de Batman ¿Cuál es el equipo de Batman? Mira, hay un murciélago Sáquelo Ahora me siento más tranquila Sí, sí, estamos más confiados Los últimos campeones mundiales Yo le voy a poner en una situación de conflicto a Erika No, 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 no Porque aquí lo que importa es el drama Siente mi poder ¡No! ¡Qué uniforme! El azul, el que sea contrario a Erika Russo ¿Quién es este guapito? A ver, a ver No vamos a hablar de la belleza de los jugadores No, eso también cuenta La Erika pregunta si hay un uniforme sin camiseta No Tú tienes que coger el azul Ok Oye, ¿cómo se dice chicos chéveres en italiano? Ragazzi figui Somos unos ragazzi figui Así es Y palicini a la russini Vaya partido Buenos días señores ¡Erika Russo! ¡Erika Russo! ¡Erika Russo! ¡Erika Russo! ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Ese pena gloria! ¡Siempre gente chévere! ¡Salen los capítulos! ¡Líder Melanda y Diego Ulloa! ¡Nuestros líderes! ¡Siempre esa es! ¡Ve, ve, ve, ahí estoy yo! ¡Ahí estoy yo! ¡Yo soy el árbitro! No se vale, eso es trampa Eso es trampa No, no, no ¡Aguante! No tengo que meter Para la izquierda ¿Dónde tengo que meter? Para que no se olviden Yo soy los azules Y los blancos son la Erika ¡Chao! Señoras y señores Diego Ulloa le da paso para Chelini Y Chelini avanza por la mitad ¡Ah! Diego Ulloa le aplica No le está aflojando el balón muy rápido Pero le gusta la gambeta Erika Russo más parece ¿Cómo decirlo? Manca ¡Ay! ¡Ay! ¡Le quita el balón! ¡Falta! ¡Falta! A ver, juega rápido Y mete gol temprano ¡Te freseo! ¡Te freseo! ¡Te freseame! ¡Te freseame! ¡Ah! ¡Freseame ya! ¡Oh! ¡Freseo! Coben está tomando el tiempo Pero ustedes también tómenlo a sus casas Oye, pero la computadora juega mejor que Erika ¡Eso! ¡Penestra con pases! ¡Ya! ¡No! Diego Ulloa no sirve para nada Está... Los 20 segundos te lo pasaste Moviéndote por debajo la línea X, X Aplasta X X, X ¡Círculo, círculo! ¡Círculo, Diego! ¡Diego patea! ¡Patea a Diego! ¡Relevo, relevo! ¡Relevo! ¡No! ¡Relevo, To! ¡Oh, por Dios! ¡Liderín! ¡Liderín! ¡No! ¡No! ¡Lider! ¡Ese es tu gol! ¡No! ¡Falta, falta! ¿Cuál? ¡Falta, loco! ¡Ve, le sacan la roja! ¡Le saca! ¡Yo le saco la tarjeta! ¡Mira cómo estoy yo! ¡Ojo! ¡Que a Toni Kroos le va a doler esta tarjeta amarilla! ¡Oh! ¡Se acabó el relevo! ¡No ayudaron, ah! Eh, apunta hacia la esquina contraria del arquero ¡Pero qué hace Diego! ¡La Zamanca! ¡La barrita! ¡Llegó a la vecindad del Chao esa hora! Y Zinia tira mucho mejor que esa patanada que acabas de hacer Te cuento, Erika, que las visas italianas se caducaron ayer ¡Friseo! 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 ¡No, ya no quiero friseo! ¡Ya friseaste! Y se perdió la primera oportunidad de gol Sube, 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 sube arriba, sube arriba ¡Quítale, quítale la bola rápido! Elian te está llamando a Becky G para hacer una colaboración con Ozuna y Maluma ¡Uy! ¡Uy! ¡Erika Ruso te hace la piruleta! ¡Uy! ¡No! ¿Qué pasó aquí? Se acabó el primer tiempo, amiguitos Hemos llegado al final de los primeros 45 minutos Aún nos falta el gol Después de un primer tiempo en el que jugamos de manera patética, para ser honestos Ellos Bueno, señoras y señores, no se olviden Erika Ruso blanco, Diego Ulloa azul Erika Ruso malo, Diego Ulloa bueno Yo fui la que más nos acercó a la puerta Ah, sí, sí, claro A la puerta de la... ¿Cuánto de la derrota? Saca, saca, saca Seguimos derechito al complemento del partido Diego Ulloa Quizá por acá encuentre la oportunidad Ahí, ahí, ahí Centro, 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 centro con cuadrado Ay, centro con cuadrado Esta es mi mano, esta es tu axila y esto es un ataque a la axila Ay, tienes que ayudarme A ver, señores, ya me hicieron enojar X, X, como loco, como loca, perdón Quítale, 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 quítale Muy bien, ya, deténla ahí No, deténla ahí No, señores, no toqué, fue la viada de la bola ¿Qué dicen los guapos? Aquí, entre los... Ya están discutiendo entre ellos Se cagan a pedazos los Lannister, loco Pásala, muy bien, ahí, deténla Eso, sigue, sigue Coluciona su complemento Papu, ¿qué hago? ¿qué hago? Anda suavito, eso, anda suavito Y ahí pica, ahí pica, ahí pica, ahí pica, ahí pica, ahí pica Ya, ahí suavito, suavito, suavito Ahí pica, ahí pica Aplazado de X, tiene aplazado de X Y alegría así Sácala, eso, sácala para allá, para allá Sácala Muy bien Ya, ya, la perdió Pero no, Diego, Diego Hay una barrita Hay una barrita que mide la potencia Relevo, relevo Relevo Esta es una peatona, el pase a cualquiera ¡Patea! ¡No! 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 ¡Apoge! ¡Ay, ese relevo más sirvió para pasarse! ¡Oye! ¡Patea, patea, patea! ¡Círculo! ¡Enseña! ¿Qué haces? Aplastaste X ¡Venda, venda, venda! Cierra las pistas ¿Estás lista, Huambrita? A ver, dale Ya, ahorita el balón está donde ellos De X, de X, de X, de X Sí X, de X, de X Tiene la plazada X, tiene la plazada X Tiene la plazada X, tiene la plazada X Tiene la plazada X Cambio de jugador Diego y yo, a la mag no ve, da pase Círculo, círculo, círculo ¡Ay! ¡Ay! ¡No! Esto es más difícil que la raíz exacta del cuadrátipo múltiple ¡Saca, saca! ¡Saca, saca! ¡Se acabó! ¡Quítate la banda! ¡No va! Igual, igual, eso, Diego ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡No! 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 ¡Ay, tramposo! Se lo sacan afuera ¡Se ha terminado el partido y se mantiene el empate! ¡Se acabó! ¡Se acabó! Después de jugar patéticamente, hemos... No hemos jugado, Másica de Tesoro Estuvimos paseándonos en la cancha por cuatro... ¡Reconocimiento! Sí, dos... ¡Dos veces casi metemos gol! Así que no somos... ¡Por favor! Para resumirles el cuento, fuimos al desempate en penales y este fue el resultado ¡Gol! 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 El equipo de los guapos tuvo que cumplir la penitencia ¡El primer ají! ¡Dios! ¡Ay! ¡Ese no me la pegue! ¡Oye, oye! ¡No te me salgas de cuadro! ¡Tenemos que registrar tus reacciones! ¡Voy, va, va! ¡Muestra tu cara de sufrimiento! ¡Voy, eh! ¡Oh! 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 ¡Y ganó el equipo de los feos! Aguanta, ¿cuál es feo? ¡Ah, no, feo! ¡De los talentosos, de los talentosos! ¡Un solo ídolo tiene el Ecuador! ¡SPN en el corazón! La Plena ha sido muy chévere compartir este video con ustedes Sí Han sido uno de los invitados más bacanes, más chéveres Y Raúl Santana y Julio Pañi juntos Vamos a sacar nuestra novela en YouTube, se va a llamar Chapere Güey Se va a llamar Chapere Güey Yo soy el gracioso Yo soy el virginal, tú puedes ser la chica guapa Y eres el chico rudo de corazón blando Con corazón Lo importante es que este video demuestre que no importa si eres amateur o medio pro Todos pueden jugar FIFA 18 Y todos pueden disfrutarlo Y por eso Coca-Cola sola y Copa Coca-Cola Un torneo de FIFA 18 que está increíble Si quieren participar solo deben de ingresar a esta dirección Ecopacocacola.es Y pueden registrarse para participar en el torneo Así es, ya está todo listo Solo deben dar click al botón Regístrate aquí Llenar con sus datos personales Dar click en Regístrate Y posteriormente les llegará un mail de confirmación Si ustedes participan en este torneo Luego podrán ser invitados para más videos de SPN Deportivo A toda esa gente que quiere salir en SPN se viene el gran día Y pilas con los premios Una televisión 50 pulgadas ¿En serio? Una PC Gamer Y una silla gamer para ahí darle al preseo, preseo bien chépe Así es, puras cosas que yo no tengo porque soy chirazo Y para terminar este video nada mejor que un brindis con Coca-Cola Así es, así es ¡Salud! Y no se olviden de ¡SUSCRIBIRSE! Chicos me puedo meter a su equipo de los guapos Diego te estoy escuchando Voy a meterme al gimnasio ¡SUSCRIBIRSE! ¡SUSCRIBIRSE! ¡SUSCRIBIRSE!